Y le cuento que múltiples agencias del condado de Shasta completaron una operación de erradicación de marihuana. Diputados dicen que localizaron más de 26 mil plantas de marihuana, más de 3 mil libras de marihuana procesada y tres armas después de presentar 18 órdenes judiciales. La oficina del aguacil del condado de Shasta dice que el cultivo causó daño ambiental. Además de eso, se enviaron 10 denuncias de delitos graves a la oficina de la fiscal de distrito del condado de Shasta.